Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo saber si la pantalla de tu iPhone es original o si es una réplica, una falsa, ¿vale? Recordar que si te ayudo con este tutorial, por favor no os olvidéis de poner un me gusta al video y dicho esto, empecemos. Y aclarando desde ya que este tutorial solo va a servir para iPhones a partir del 8, ¿vale? Si tú tienes un iPhone anterior al 8, este video no te va a servir, ¿vale? Si tú tienes un iPhone 7, 7 Plus, para abajo, no te sirve este video, ¿vale? Bueno, empecemos chicos. Lo primero que haréis es desbloquear tu iPhone, ¿vale? Lo desbloqueamos y ahora lo que vais a hacer es pasar el dedo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, depende del iPhone que tú tengas y aquí donde aumentamos el brillo de la pantalla vamos a darle click y lo mantenemos presionado, ¿vale? Y haciendo esto, aquí nos va a salir tres opciones aquí abajo, ¿vale? Lo que nos interesa es el True Tone, ¿ok? Esta función de aquí que estoy apuntando con el dedo, ¿vale? Esta función al cambiar la pantalla de tu móvil ya no te sale, ¿vale? Si no me equivoco, esta función aquí es lo que nos hace ver los colores de nuestro iPhone más vivos, unos colores más fuertes, ¿vale? Entonces, al cambiar la pantalla de tu iPhone, el teléfono detecta que esta pantalla ya no es la original y esta función ya no te saldrá si la pantalla está cambiada, ¿vale? Ni siquiera desactivada o activa no te saldrá nada. Aquí solo te saldrá estas otras dos de aquí, ¿ok? Que se puede agregar luego esta función, ¿sí? Que se puede con la pantalla falsa, igualmente se puede agregar. Pero es algo que no todos los técnicos lo hacen. Hay que comprar, si no me equivoco, un aparatito porque he visto unos videos por YouTube. Entonces, es algo más específico solo para esta cosita de nada, básicamente, ¿ok? Entonces, es algo que no todas las personas lo hacen. He pillado yo unos cuantos iPhones, intentando comprar iPhone 8 Plus, ¿vale? Entonces, me he pillado unos cuantos que no tenía esta función activada, ¿vale? Yo me he mirado unos cuantos aquí por España para comprar y mira que había unos cuantos que no tenía esta función activada. O sea que los técnicos, esta función activarla se la pasa por los... Si es que me entendéis, ¿vale? Entonces, básicamente, este es el truquillo que os vengo trayendo en el día de hoy, ¿vale? Quizás no sirva a todos, ¿vale? Es algo muy complejo saber si realmente es original o si es falsa la pantalla de tu iPhone que estás queriendo comprar, seguramente, ¿vale? Bueno, chicos, es un truquillo que os vengo trayendo. Espero que les ayude, ¿vale? Y ya está. Un saludo a todos. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo videotutorial.